Perfecto, don Cristiano. Y a continuación, Bitoco, tenemos otra interesante conversación porque ya está aquí nuestro querido profesor Hugo Cepeda. Un aplauso para el profesor Hugo Cepeda. Y fíjense que sabían ustedes que en las escrituras bíblicas se habla de los mensajeros de Dios como los ángeles y los arcángeles. ¿Sabe lo que son los arcángeles? ¿Serán más importantes que los ángeles, por ejemplo? ¿Qué mensajes traen? Véalo en la siguiente nota y luego conversamos con el profesor Hugo Cepeda. Su pregunta es en arroba buenos días TVN. ¡Corre! Se dice que son portadores de luz, mensajeros y soldados de Dios. Protectores de la humanidad, ángeles y arcángeles. ¿Ha escuchado de ellos? ¿Existen? ¿Son seres mitológicos? ¿Están presentes en nuestras vidas? Según el cristianismo, los arcángeles son una categoría superior de ángeles. Constituyen uno de los nueve coros de la jerarquía angelical. En la primera están los que se dedican exclusivamente a glorificar, amar y alabar a Dios en su presencia. Serafines, querubines y tronos. En la segunda están los ángeles de las dominaciones, virtudes y potestades. Es decir, los que gobiernan el espacio y las estrellas. Y ya la tercera están los más conocidos, que se titulan como principados, arcángeles y ángeles. Es decir, los que intervienen en todas nuestras necesidades. La misión de los ángeles es traer el mensaje, entender el mensaje por nuestro lado y practicarlo, traducirlo en nuestra vida diaria, en nuestra conciencia, en nuestra relación, nuestro comportamiento. Ya los ángeles están presentes en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Por ejemplo, a Jacob, el patriarca del pueblo judío, tuvo su famoso sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra que se extendía hasta el cielo. Los ángeles subían y bajaban. Cuando Jacob despertó, dijo, realmente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Si recurrimos al Antiguo Testamento o a las Escrituras Hebreas, veremos que el significado básico de los ángeles es mensajero. Un mensajero de Dios al mundo y del mundo a Dios. La palabra hebrea para ángeles es malá. En la Biblia hay un libro llamado Malaquías, malají, mensajero. Los griegos lo tradujeron como ángelos, que en latín es ángelus y en español dio lugar a ángel. Continuando con la historia, también están los arcángeles, término que viene del griego archángelos, reflejado en el Nuevo Testamento y que significa alguien que gobierna, dirige o comanda. Y también se relacionan con seres mensajeros de luz. Cabe destacar que en los pasajes bíblicos se hace mención de los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel, el más connotado. Pero, ¿qué sabemos de este misericordioso arcángel? Existen relatos bíblicos donde Gabriel es mencionado explícitamente como mensajero de Dios. En todos lleva importantes mensajes proféticos a los fieles. El primero se encuentra en el libro de Daniel, donde Gabriel es enviado a este profeta para revelarle el significado de la visión que tuvo acerca de los reyes de Persia y Grecia. Cuando hablamos sobre Gabriel, estamos hablando directamente con el mensaje de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y que es el mensaje, el más importante, el acercamiento de Dios a nosotros, la intervención divina en la vida de la historia del ser humano. Aquí no estamos hablando sobre textos, sino estamos hablando sobre la encarnación de Dios. Esto algo no entra aquí, pero sí entra en el corazón. Cuando hay mucho amor, hay acercamiento. En este libro de Daniel se nos enseña algo muy interesante acerca del mundo espiritual. En cierta ocasión, el profeta tuvo una visión tan inquietante que decidió orar y ayunar hasta obtener entendimiento divino. Finalmente, 21 días después, un ángel se le apareció para mostrarle el significado de la visión. El tercer episodio ocurre aproximadamente 500 años después de la época de Daniel, cuando Dios envió al arcángel Gabriel ante el sacerdote Zacarías con la maravillosa noticia de que él y su esposa Elizabeth serían padres de un niño llamado Juan. Este mensaje significaba un gran milagro para ellos, pues Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Además, Gabriel les dijo que su hijo Juan Bautista tendría la excepcional tarea de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El cuarto evento tuvo lugar seis meses después de la concepción de Juan Bautista, cuando Gabriel fue enviado por Dios para darle un mensaje a María, una joven pariente de Elizabeth que vivía en Nazaret de Galilea. La madre del Mesías, María, tenía asegurada la gracia de Dios y se le dijo que su hijo iba a cumplir el pacto davídico. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En relación a esto, María se cuestionó acerca de cómo iba a suceder su embarazo, ya que ella era virgen. También, el ángel Gabriel dijo que la concepción sería el resultado de la obra del Espíritu Santo en ella, y por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Continuando con estos seres celestiales, también se habla del arcángel Miguel, cuyo nombre es definido Nadien es como Dios. Se nombra tres veces en la Biblia, primero en el capítulo 12 del libro de Daniel, a donde se dice, Al final de los tiempos aparecerá Miguel, al gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna, y los que hicieron el mal para el horror eterno. La última mención del arcángel Miguel aparece en Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel y las fuerzas de los cielos derrotan al dragón, Satanás, y el diablo es lanzado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Hay una corte celestial que acompaña a Dios desde el principio, son seres criaturas también, pero están más cerca de Dios, y en el fondo ya hicieron una opción por Dios. Los ángeles en ese sentido, toda su libertad es aspirar a participar o compartir con Dios. Y los demonios son los ángeles caídos, que se llaman. Son los ángeles que dijeron en algún minuto, no a Dios. Y por lo tanto, también son criaturas, son creados, pero ellos se negaron de participar de la gloria de Dios, están en contra de Dios. Así como Miguel es nombrado en las Escrituras, también está Rafael, el arcángel sanador, conocido como el médico del cielo. El Antiguo Testamento relata que Rafael curó a Tobías de su ceguera. Se cree que es el ángel del Señor, que según el Evangelio de Juan, bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, dándole poderes curativos. Desde la antigüedad, Rafael ha sido considerado como patrono de los médicos y de los sanadores espirituales, como también el ángel de la ciencia y viajeros. A grandes rasgos también se habla de otro arcángel que aparece en las Santas Escrituras, Uriel, a quien se le menciona en Testamento de Salomón y en el Apocalipsis de Esdras, donde instruye al profeta Esdras sobre la verdad, adquiriendo fundamentalmente a raíz de esta obra su carácter de arcángel vinculado a la verdad, que simboliza la llama, que en ciertas imágenes aparece portando. Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel son seres que aparentemente han ejercido gran poder en la Santa Historia, considerados como un portavoz de la salvación. ¿Será posible que podamos comunicarnos con ellos? ¿Cómo? Tienen como misión ayudar al ser humano, entonces es importante que cada uno trate de conectarse con su ángel, de comunicarse independiente de que sepa el nombre o se sabe el nombre muy bien o solamente llamarlo como su ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque el ángel, él ya tiene un conocimiento de lo que es lo mejor para tu camino. Es importante que uno respire, relaje para desconectarse un poco del momento que está y entrar en esta comunicación con su ángel. Tú puedes sentirlo a través de una música, de un soplo. Sin duda, las escrituras revelan que hay una gran cantidad de ángeles en el mundo espiritual, ya sea en Apocalipsis, Hebreos, Lucas, y todos cobran sentido en nuestras vidas. Pero Gabriel es uno de los que más hace resonancia, ya que representa ante todo la pureza que guía al ser humano hacia el amor de Dios. Por haber sido el portador de la gran noticia de la encarnación. ¿Y usted ha sentido la protección o presencia de algún ángel o arcángel? ¿Ha tenido señales de estos seres luminosos en tiempos de angustia? ¿Se ha comunicado con ellos teniendo una respuesta?